Bueno, un placer, porque la verdad nunca pensé que iba a estar yo sentada con Pastor Alape, ni, bueno, no sé, con alguien que había pertenecido a las FARC, para mí era un mundo muy lejano, y la verdad me encanta, me encanta, porque de las FARC hemos pasado a ser candidato de Puerto Berrío, un gran salto. Gracias, Seba, por este espacio, pues tampoco me imaginé cuando te escuchaba en la radio que íbamos a tener espacios de estos. No puede ser, tú me has escuchado en la radio. Sí, por supuesto, inclusive tal vez inicialmente lo miraba como muy cursi el programa. Gracias. Hasta que empecé a mirar que había mucha política ahí, es decir, que era un programa con mucha fuerza política en el fondo, y entonces, pues sí he estado escuchando lo que digo yo a veces, tus provocaciones para sacar verdades, tal vez. ¿Cómo te sientes de candidato? ¿Cómo lo ves? ¿Hay posibilidades? ¿Te ves ganador? ¿Cómo te ves para octubre? Pues nosotros siempre mantenemos el aliento y la esperanza muy en alto, y el mismo hecho de que ya pueda moverme en mi pueblo, el pueblo donde nací, hablando de política, hablando de transformaciones, y que la gente me escuche, que la gente me salude, ya con eso hemos ganado. Eso te iba a preguntar. ¿Te escuchan? ¿Cómo te tratan? ¿Hay gente que te saluda bien? ¿Hay gente que te insulta? ¿Cómo es moverse después de 30 años formando parte de las FARC? ¿A la gente le molesta? ¿Hay gente que entiende? Yo creo que a pesar de que el pueblo tuvo una fuerza, diríamos, de derecha, el pueblo hoy está reflexionado mucho, y sobre todo por tanta víctima hay mucha disposición a la reconciliación. Tengo adversarios, efectivamente, pero todos me han tratado muy bien en el debate, en los comentarios, y pues he venido haciendo también como un proceso de desmontar ciertas formas del trato, porque me dicen el don Pastor, don Pastor, y yo no me haría sentido que me hiciera el don. Entonces, eso es también parte de lo que hemos dicho, cómo desmontamos los estigmas, porque si uno le dice al otro en una región de esas, compañero o camarada de una, dice ese es guerrillero o guerrillo, y si el otro dice patrón o don, dice ese es paraco, si anda con una mochilita, es guerrillero, y si anda con un sombrero y un poncho, es paraco. Entonces, cómo desmontar, diríamos, esas imágenes que se han construido, ese imaginario que se ha construido de las formas de la gente, para poder decir, mire, cabemos aquí todos, todos soñamos y todos nos encontramos a la hora de hacer las cosas en el mismo territorio. ¿Qué utilizan más contigo, o el don o el camarada? No, el camarada me dicen por debajito. También lo podemos decir camarada, pero ese por debajito, normalmente es don. O sea, ¿está mejor visto ser paraco que ser guerrillero? En un sector de la población todavía es más aceptado ser paraco que ser guerrillero. Bueno, vas con Comunes y con Pacto Histórico, entiendo que te están apoyando los dos. Sí, vamos, Pacto Histórico, yo soy Comunes, y hay una lista de Colombia Renaciente que también nos está apoyando. Bueno, pues en esa célula que es el municipio, ¿cuáles son tus dos banderas o tus tres banderas, o por lo menos en lo que te vas a volcar en primera instancia? Eres elegido alcalde, ¿y ahí qué pasa? Reducir la violencia y generar empleo. Son las cosas centrales que tenemos que hacer. Hay un tema que es transversal, educación, la agenda ambiental, porque además de ser el puerto de río, hay un puerto sobre el río Magdalena. El río Magdalena es un sujeto de derechos. Nos toca garantizarle los derechos a ese sujeto, sus cuencas, recuperar los humedales y poder darle vida a el saber que está sin atención, es decir, los adultos mayores, y de igual manera poder reducir esa violencia, que es el primer aspecto, porque son los niños que se están matando. Tenemos que enfrentar siete bandas en el municipio. Bueno, ahora la entrevista ha salido en Bogotá, pero imagino que tú estás viviendo allá, en Puerto Berrío. Sí, yo vivo en Puerto Berrío, la gente me ve todos los días en Puerto Berrío, en los barrios y en las veredas. Llevo tres años viviendo en Puerto Berrío. ¿Cuántos votos necesitarías para ganar? El último alcalde quedó con seis mil votos. Nosotros aspiramos a que tenemos que llegar a nueve mil, nueve mil quinientos votos para poder que la paz sea efectivamente una acción que fortalezca la democracia. Si derrotamos la abstención, ese es el primer gran éxito que tenemos en el municipio. ¿Lo ves posible? ¿Estás optimista? Creo que sí. El optimismo siempre me ha acompañado. La esperanza es parte de mi ser. Mejor dicho, ¿tú estás haciendo campañas sin afiches? Con muy mínimos afiches, con muy mínimos. Y no pegados, sino que la gente dice, yo quiero tenerlo allá. Entonces, hacemos la colecta para conseguirnos cinco o seis y lo vamos poniendo. Del resto es, el afiche soy yo, llegando a los sitios a hablar con la gente de ustedes. Yo soy Pastor Lisandro Alape Lascarro, soy candidato a la Alcaldía de Puerto Berrío. Si ustedes quieren, los acompaño en cómo transformar esto, cómo proyectar aquí el acuerdo de paz en sus cinco puntos fundamentales. Con las víctimas, el quinto punto con ustedes. Soy compareciente ante la JEP. Tengo que pagar mi sanción aquí en Puerto Berrío. Será un alcalde que me vean a ver todos los sabios y domingos trabajando con la comunidad. No yéndome para Medellín, tendré que ir a Medellín, a Bogotá, a gestionar. Estaré también poniéndole la totuma a la comunidad internacional a ver qué nos da para poder asistir al número tan importante de víctimas. Puerto Berrío es un municipio que fue afectado por todas las violencias que han pasado históricamente en nuestro país. Un municipio con 48.000 habitantes no es mucho más fácil que manejar que una alcaldía de Bogotá. ¿Es tan imposible cumplir los sueños de los ciudadanos? Esa es la pregunta que nos hacemos siempre. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se administra el Estado? No encontramos administrador. Es un municipio que está en el centro del país y está en sexta categoría. Un municipio que le pregunto a los funcionarios que es municipio SOMAC y le pregunto a funcionarios de Puerto Berrío que sí saben qué es un municipio SOMAC y me dicen que no saben qué es eso. Entonces hay una serie de falencias administrativas muy grandes. Yo creo que lo que se requiere es, diría, que un ciego que tenga compromiso hace un buen gobierno. Ahora me he quedado pensando también. Entonces, ¿cómo estás financiando tu campaña? Nosotros nos financiamos. Yo, para sostenerme, los parlamentarios de comunes me dan un aporte para poder comer y pagar mis gastos. Y, con los aportecitos de la gente, vamos resolviendo el café. En estos momentos tenemos una deuda. Yo sí necesito saber los parlamentarios. ¿Cada parlamentario de comunes cuánto te aporta? Me aportan. ¿Pero eso es al libre albedrío? ¿Cada uno aporta o hay una tupra exacta? No, no, no. Hay una como una orientación del partido que hay que aportar a las campañas. Entonces, cada uno aporta. O sea, que como no ganes, vas a tener más de una enemistad diciendo, tío, yo aporte ya. Porque esos son aportes solidarios que me están dando. No me están prestando plata. No me están prestando plata. Ahora que dices, ahí, Nati, ¿ahí quieres morir? Sí, realmente yo creo que ahí voy a morir. Aquí es muy frío. Pues te veo demasiado abrigado. Yo voy un poco en bolinguis, pero tú estás muy... ¿Y te pega duro Bogotá? Claro, es que después de tantos años en la selva... No, pero no es que me dé mucho frío, pero ya como digo, por ahí el adulto mayor tiene que tener ciertas medidas de protección. Ay, el adulto mayor, pero ¿cuántos tienes tú? 64. Y te veo muy bien. La selva nos protege. Pero te veo bien, te cuidas. O sea, quiero decirte, no te has echado a la desidia con una panza así. Estás bien. Comí mucha carne, muchos fríjoles y muchos arroz, mucho arroz y mucha panela en la selva. Entonces dije, ya es suficiente, hay que mermarle a todo eso. Mejor dicho, ¿no has vuelto a probar un chicharrón desde 2016? No, sí, hay que probarlo de vez en cuando. Tampoco uno, pues... Pero sí, ya con mucha, pero mucha moderación. No, y además... Y seguir haciendo el ejercicio porque ese sí nos mata. Y además me imagino que con el pequeño aporte de comunes tampoco te da para un sancocho todos los días. No, 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 pero comer sano a la larga sale más barato. Pues se va uno a la plaza de mercado y que es la verdura más barata que hay con esa. Prepara el desayuno. ¿Eso te ha pegado duro? No creo. No sé, te pregunto porque he visto entrevistas tuyas donde dices, pues es que yo me he movido durante 37 años con dos camisetas, un par de botas y dos calzoncillos. ¿Sigues igual? Pues a la larga lo único que tengo aquí es toda la ropa que nos llevaron cuando estábamos en La Habana porque yo jodo mucho que parecíamos pollos purinos porque cada que íbamos a salir a un evento, póngase en de blanco, póngase en de blanco. Entonces tengo una colección de camisas y camisetas blancas y de pantalones. Entonces pues realmente uno se pone a mirar que no necesita mucho para vivir. O sea, en Puerto Berrío tú vas de blanco todo el día. No, no, ya cambie esa porque no, ya no es el pollo purino. ¿Y qué has hecho con esas camisas? No, ahí las tengo, he entregado camisas a gente que necesita, las veredas, familiar, yo tengo familia en las veredas y entonces eso le sirve para trabajar ahí. ¿Tú has llorado, has llegado a tu casa en algún momento tocado? No, pues yo soy tal vez el más, me dicen, el más llorón de este equipo de trabajo que firmó el acuerdo de paz, claro, porque es que hay muchos dolores, además porque pues cuando me encuentro con una víctima también es encontrarme, recordar las víctimas mías, desde mi familia, desde mi mamá, que es lo que sufrió mi mamá con el asesinato de sus hijos, la desaparición, bueno, todo ese universo de víctimas que nos acosan a diario y eso es tal vez lo que uno lo mueve a trabajar por eso. ¿Te duelen las disidencias? Pues mucho, mucho porque no debiera de haber ocurrido y sobre todo hoy ver niños que los están metiendo, conozco porque hago un seguimiento en el Magdalena Medio de lo que hacen y es una locura lo que están haciendo, vengo de pasar otro nuevo dolor, un señor, Pedro Vaca, le decíamos en territorio cantagallo, lo cogieron estas disidencias del Estado Mayor, se lo llevaron y lo asesinaron de la manera más brutal. Hay tres desaparecidos en el territorio, campesinos, campesinos, ahí a partir de la ejecución que hizo el ejército de la edad de baja del jefe de la disidencia. Entonces son unas situaciones de mucha locura. ¿Les mandaría su mensaje? Siempre estoy mandándoles mensaje que hay que mirar que la salida de este país es la construcción de paz y hoy tienen una oportunidad con este gobierno, que dejen de ser un instrumento a las viejas políticas, a los pasados de los desgobiernos, porque favorecen a esas tendencias políticas. Bueno, me decías que te duelen las disidencias y que hay que aprovechar la oportunidad que está dando este gobierno. ¿Cómo ves a este gobierno en la implementación de la paz? ¿Lo ves bien? ¿Te ha sorprendido para mal? ¿Te esperabas más? ¿Va a la marcha que tú requerías o pensabas? Siempre esperamos más, pero la realidad es muy concreta y sobre todo un país como el nuestro, de un largo periodo de estancamiento, es muy difícil generar cambios. Pero sí vemos que hace falta una estrategia más efectiva para poder bajar esos cambios al territorio. La gente en el territorio está sintiendo que está recibiendo de lo mismo, no está viendo cambios. Y eso es muy preocupante para este periodo de gobierno que para mí debiera ser el gobierno que le quite el miedo a la gente, el miedo del cambio que el país necesita cambiar. Esa es como la preocupación que me asiste. ¿Sientes que está yendo más lento de lo que te esperabas? Claro, porque es que yo estoy enfrentando en el territorio a campesinos, a ganaderos, que me dicen, mira, el ELN no había llegado, ustedes, ¿cuánto hace que no iban a cimitar a Puerto Parra? Y ahora este gobierno les está abriendo el espacio a estos señores. Es este gobierno que favorece y no hay una acción concreta en el territorio. Es una preocupación. Y la gente está reclamando que el gobierno llegue allá a resolver esas situaciones porque la imposición de pago de vacunas pues es muy complejo. Entonces eso ha desmoronado la credibilidad en el gobierno. Todavía no se han entregado tierras y la gente está expectante y movilizándose. Entonces, entendemos claramente quienes tenemos una lógica más del análisis del Estado que hay una serie de trabas de la institucionalidad, que hay que superarlas, que no permiten avanzar de tal manera, pero sí se requieren liderazgos que traten de mejorar esas condiciones. Yo no sé por qué siento, tú porque eres muy tranquilo, pero bueno, otros, no sé si es la palabra, pero muy diplomático. Siento otros personajes, amigos tuyos de comunes, que sí los siento más distanciados de Petro de lo que estaban en un principio. ¿Sí ha habido un distanciamiento? Sí, ahí diríamos... ¿Un enfriamiento? Sí, porque es que como hay muchos que diríamos la confusión de lo emocional y a veces se responde más desde lo emocional y no desde el análisis político concreto. Entonces, sí, uno de pronto no le gustan cosas, pero tiene que mirar por qué no se han ejecutado situaciones y cómo podemos aportar a resolver esas situaciones. ¿Eres un petrista arrepentido? No, 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 no soy petrista arrepentido, ni podría decir soy un petrista. Voté por Petro, por Petro acompaño este gobierno, me he comprometido y voy a seguir peleándola por este gobierno, pero ni soy amigo de Petro, ni soy pues un... ni idolatro a Petro tampoco. No, lo entiendo como un ciudadano que tiene una obligación histórica y que hay que acompañarlo, que hay que acompañarlo bien. ¿Crees que estaríamos mejor con Rodolfo Hernández? Bien complicado, pero yo creo que el país, digo, por aquí no es... Bueno, este país también, ¿no? Siempre ha sido cuál es el que menos dificultades nos genera, pero yo creo que el país definió una ruta por un estadista. No hay que desconocer que Petro es un estadista. Ahora que hablabas de familia, le voy a preguntar, ¿va a haber primera dama de Puerto Berrío o no hay primera dama asquero? Yo no sé nada de tu vida. No, yo tengo una relación muy amplia con una compañera en un espacio de separación, pero que nos seguimos como acompañando así, como camaradas, pues muy bien. ¿Pero cuánto lleváis ya? Ya, llevamos en ese proceso como tres años también. Ah, no, pero estáis recién y separados, ¿por dónde vive ella? Aquí en Bogotá. Ah, pero entonces... Es firmante. ¿Es qué? Es firmante, es guerrillera, exacto. ¿Y por qué no se va contigo a Puerto Berrío? Si gana, se va, ¿te le toca acompañarte? No, 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 es que estamos en ese proceso, digamos, nosotros no tenemos una vida permanente, sino que somos compañeros. ¿Pero hijos sí tienes? Sí, tengo dos hijas y cinco nietos. Cinco nietos. Dos hijas solamente y cinco nietos. ¿Y vive en dónde? Una aquí y la otra en Ecuador. Ah, no. Entonces, ¿los nietos en Bogotá los ves, a los de Ecuador los ves menos? A los de Ecuador, que son cuatro menos, son hijas mías, pero que legalmente no son mis hijas. Es un proceso que estamos resolviendo en lo que quedó en el acuerdo, como la reunificación familiar, porque para que no nos ubicaran a nuestros hijos hubo que ponerles otro nombre. Entonces, mis hijas legalmente no son mis hijas, mis nietos legalmente no son mis nietos. Ese es un trama que vivo, que estamos como resolviendo. ¿Tus hijas alguna vez te han reclamado? Claro, pues, digamos, con la que más me encontré, que fue la que está en Ecuador, pues tiene más resentimientos conmigo. La otra la vine a conocer en 2017, después de que firmé el acuerdo de paz. Nos estuvimos buscando y nunca nos pudimos encontrar. La compañera, la mamá, vivía en la frontera. Cuando salió a maternidad, se pasó al otro lado y mi hija prácticamente es venezolana. Pero, pues, con las condiciones de la frontera. Entonces, esa es con la que más me relaciono, porque está aquí en Bogotá. ¿Eso sí es una culpa que uno lleva adentro? Pues no sé si decirle culpa. No, diríamos, para mí hoy es un sentimiento que mis nietos me digan, abuelo, que mis hijas me digan, padre, cuando no las críe, eso para mí, cada encuentro es un nudo en la garganta. Es una lloradita. ¿Qué años? Pero bueno, como tú ya me has dicho que eres llorón, ¿cuántos años tienen ellas? La mayor tiene ya 36 y la menor tiene 32. Ahora que escucho esto, sí has entendido, yo creo que entonces tú eres una de esas pocas personas que han entendido las palabras de un Gustavo Petro diciendo que a ese hijo no lo críe yo. Claro, por supuesto. Entendido perfectamente es que uno nunca pudo estar criando a los hijos. O sea, uno tiene esa, diríamos, esa deuda con la familia, con sus hijos. Por eso, para mí, es un agradecimiento cada vez que me escriben, papi, ya eso es como que es un abrazo grande. ¿Tus nietos, cómo te dicen? Abuelo. ¿Qué años tienen ellos? El mayor ya tiene 19 años. Es un, diríamos, todas las rasgos de un indígena ecuatoriano. Toca guitarra, muy piloso. ¿Te preguntan? Sí, me dicen, abuelito, una vez uno me dijo que le enseñara una canción, que la mamá le había dicho que una vez a mí me gustaba. Entonces, me tocó ponerme a recordar la canción que cantamos en la insurgencia, por allá muchos años, preguntarle a otros exguerrilleros, acuérdate de esa canción, dame unas estrofas que mi nieto me está pidiendo, esa canción. ¿Y te preguntan de tu pasado? Pues por lo menos el mayor, que ya tiene 19. Yo creo que él, más como aclarar cosas, pero se metió mucho en esa onda también de los jóvenes, ¿no? Como quién fue el Che Guevara, quién fue Fidel Castro, bueno, como lo que fue, criados en el Ecuador también, que eran los Tupamar, entonces se metieron como en esa onda, entonces han entendido un poco también la razón. Y también la abuela, la abuela de ellos, que es una prima mía, que fue la que crió a mi hija, que fue desplazada de la violencia, entonces tiene toda esa carga, porque ellos terminan en Ecuador, fue desplazados, refugiados allá. La prima mía, la que crió, tuvo un hijo, que se fue a la insurgencia, lo mataron. Y bueno, entonces se rememoran todos esos momentos duros del desplazamiento y de la lucha por la sobrevivencia. Mejor dicho, ¿tu vida no ha sido fácil? No. ¿Cuál ha sido tu momento más duro? Yo creo que cuando mataron a mi hermana, y diríamos en lo cercano, lo familiar, cuando mataron a mi hermana y a mi sobrina, que se iba a cumplir 15 añitos, que a mi sobrina no la han encontrado todavía, pues, es imposible que la encontrara. ¿Quién los mató? El ejército y el paramilitarismo, cuando eso es el más, cuando el general Faru Janine Díaz era comandante de la 14 de Brigade. ¿Tú qué años tenías? Yo estaba en los 23 años. ¿Tú ahí ya estabas en las paredes? Ya estaba en las filas guerrilleras. ¿La paz total cómo la ves? La paz total es un proceso a construir que no pasa por un decreto, ni por la voluntad de una persona, sino la promoción de una cultura de paz para poder generar esas condiciones. Entonces, necesitamos esa cultura ciudadana para la paz. Parece un sueño o una utopía, pero si no nos aferramos a la utopía, no vamos a poder superar el letargo que tenemos como nación. Pero entonces, ¿esa paz total en esa utopía de la que tú hablas en los próximos tres años no es que la logremos? No, apenas vamos a avanzar. Por eso, para mí, este gobierno tiene que generar esas condiciones de credibilidad en el ciudadano que hay que cambiar esto y que hay caminos. Venimos de unas sociedades que están amarradas a una cultura del desprecio del otro, del señalamiento del otro, de estigmatizarlo, del debate incoherente. Todos esos son temas que hay que desmontar y no lo vamos a lograr en el tres años que faltan. Vamos a nuestro jueguito, de pregunta rápida, de respuesta rápida. No me puede ser político, hay que mojarse y hay que elegir. ¿Petro o Santos? Petro. ¿Donald Trump o Bukele? Duro. No, 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 imposible. Imposible. Voy a Obama. Esa está buena. ¿Guerrillero o alcalde? Alcalde. Humberto de la Calle o Timochenko. Ambos firmantes de paz. ¿Arriba o abajo? El intermedio. Bueno, y con la distancia además ayuda, que no tienes que elegir. ¿Izquierda o derecha? Vamos centro-izquierda. ¿Maria Fernanda Cabal o la Forí? Yo creo que va a terminar siendo la Forí. No lo tengo claro, también por lo menos está ahí ayudando con el LN. ¿Julio Sánchez Cristo o Vicky Dávila? Julio. Por cierto, ¿le darías algún consejo a la Forí ahora que está ahí sentado? No, no, no. Yo no me atrevo a dar consejos porque no es parte de mi condición humana. ¿Pero te gusta el papel que está jugando? Sí, me parece que tiene un... Ha estado haciendo un buen ejercicio en esa delegación. Como lo hizo el general Mora, a pesar que haya escrito un libro, tenía todo el derecho de escribirlo, pero hizo un buen papel. Pero sí te parece que, bueno, el derecho lo tiene, todo el mundo tenemos derecho, pero a desmontar todo lo que había hecho... Pero ya esa condición humana. Pero mientras estuve en la mesa, hay que decir que actuó con respeto. ¿Amparo Grisales o Natalia París? Es que ninguna de las dos me... Me quedaba con la niña Mencha. Ahí te la tenía ahí. La niña Mencha o Marbel. Pero entonces ya quedó... No, con la niña Mencha. ¿James o Falcao? Ahí me... Pero sí, James me sacó emociones. ¿Carlos Vives o Juanes? Vives me gustó siempre más. No sé si te gusta el reggaetón. ¿J Balvin o Maluma? Mejor me quedo con la bichota. ¡Ay! Tenía Shakira o Karol Gíos a bichota. Sí. ¿Guaro o Whisky? Ahora, por mi condición, Ginebra. ¿Cama o hamaca? Hamaca. ¿Fusil o libro? Libro. ¿Duermes desmudo o en calzoncillos? Tengo que preguntar. Como toque. Y ya que estás en Bogotá, última vez que hiciste el amor. No me digas si tu compi está aquí y no has estado con tu compañera hoy. No siempre. No, llegué hoy. Llegaste hoy. ¿Pero practicas más que en la selva? Sí, claro. ¿En la selva pasamos así mucho rato? Sí, había muchos tiempos que estábamos el uno por un lado y el otro por el otro. ¿Roy Barreras o Armando Benedetti? No, pues con Roy, porque con Roy fuimos co-equiperos de trabajo en La Habana. ¿Ingri Betancur o Clara Rojas? Clara. No sé si preguntarte esto, ¿cuánto dinero hay en tu cuenta bancaria en este momento? Ahorita en el banco agrario me dijeron que tengo 148 mil pesos. Es decir, que te invito yo a cenar hoy. Amor platónico, ya me has dicho que la mencha. Oye, ¿quién es el personaje más famoso ahora? Me imagino que desde que has llegado te has reunido con mucha gente. ¿Algún personaje que tengas el teléfono en tu móvil y digas, oye, increíble, tengo el teléfono de este personaje? A ver, de personajes, así que que tengas el teléfono... Bueno, de pronto, ¿qué? De Humberto de la Calle, que es... Bueno, no, fueron co-equiperos, ¿no? Con todo, casi con todo el equipo que tenga... ¿Llegaste hasta el teléfono de Juan Manuel Santos o el de Santos nunca lo tuviste? No, el de la asistente. El de la asistente. ¿Y el de Petro lo tienes? No. ¿Y el del asistente de Petro? ¿La queda? No, ya no. ¿Pero tenías el de Laura Sarabia o no lo tenías? Sí, sí. ¿Estás en un buen momento de tu vida? Creo que sí, estoy en un momento de... Iría de mucha inspiración en el compromiso con la gente. Ahora que me dices eso, ¿te sentarías con Uribe? Sí, claro. Es que nosotros firmamos el acuerdo de paz para hablar con todos. Y te voy a dar un... Diríamos, te voy a revelar un secreto. Ah, mira. Me reuní a hablar con José Obdulio Gaviria. ¿Cuándo? Que sepas que yo almuerzo con José Obdulio Gaviria todas las semanas y no me había dicho nada. José Obdulio, que lo sepas. Le preguntas... Eso fue en 2017. ¿Y qué tal? Dialogamos bien porque es que con José Obdulio, pues como él pasó por las izquierdas, por allá en los ochentas, entonces, el más mayor que yo, yo estaba muy joven y él era defensor de presos políticos. Y entre esos defendió a un hermano bien, al mayor. Para que veas cómo es la vida. Y podrías... ¿Te gustaría sentarte con Uribe y hablar? No, es que nosotros hemos manifestado y nuestro interés es interlocutar con todos, con todos, absolutamente con todos. ¿Y con quién se hace la paz? Pues con quien uno tenga la contradicción, la adversidad, para podernos ponerle acuerdo. Entonces, ¿no te sorprendió que Petro se sentara con Uribe como a muchos? Era lo que tenía que hacer. ¿De quién te parecía? Mejor dicho, pero te sorprendió... No que Petro se sentara con Uribe. ¿Que Uribe se sentara con Petro? Veía a Petro porque sucede que las izquierdas a veces somos más dogmáticos que los de la derecha. Y me parece que cuando Petro tomó esa decisión, lo vi muy grande. Es decir, me convenció Petro porque pensé que tenía más prevenciones, más prejuicios frente a eso. Pero mostró su grandeza como estadista. ¿Y Uribe? Uribe sí, pero es que Uribe es un viejo zorro en la política. ¿Eso qué significa? ¿Que él lo hizo buscando el beneficio propio? Pues, por supuesto que en política se actuó así. El beneficio propio del país. Porque si le va al país bien, le va bien al sujeto como tal. Bueno, Pastor, muchas gracias. Suerte en tu campaña y nos vemos cuando seas alcalde. Te vuelvo a entrevistar. Y si no soy alcalde, pues también porque vas a ver esta misma alegría de haber participado en un ejercicio que ya ganamos porque esa es la paz. Bueno, y me saludas a tus hijas y a tus nietos. Gracias. 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 Gracias.